Tú eres presente en mi corazón. Tus canciones traen esperanza en sus vuelos al mundo. Tú has cantado por la paz, tú has cantado por amor. Hasta los fascistas han tomado tu voz en el pedrisco de las balas suyas. Yo lloro por la humanidad, pero tus canciones dan coraje por la lucha contra tus asesinos. Tú eres presente en mi corazón. ¡Gracias!